Al 11 de septiembre el país ya registra 1,420 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 253 son por nexo epidemiológico y 1,167 por laboratorio, para un total de 53,969 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se contabilizan 20,710 personas recuperadas, 9,631 mujeres y 11,079 hombres. 534 personas se encuentran hospitalizadas, 221 de ellas en cuidados intensivos, con edades de 24 a 96 años. Se reportaron en las últimas 24 horas 16 lamentables fallecimientos. En total se contabilizan 583 decesos en más de seis meses de pandemia.